Con la presencia del alcalde de la comuna Mario Gebauer, el jefe de la Bricrim Melipilla, Luis Bravo y representantes de la 24ta Comisaría de Carabineros en la Escuela de Puangue, continúa la exitosa campaña de seguridad Melipilla se preocupa de ti, vuelta a clases más seguro, iniciativa implementada por el Plan Comunal de Seguridad Pública. Mientras los escolares del establecimiento ingresaban a clases, fueron recibidos por las autoridades, quienes les hicieron entrega de material impreso, como folletos y volantes, con una serie de recomendaciones, a fin de que los niños y niñas adopten todas las medidas tendientes a prevenir la ocurrencia de delitos. Ustedes van a ver los folletos, una serie de medidas que ustedes pueden tomar para ir al colegio más seguro y volver a sus casas más seguros. Con el compromiso nuestro como municipalidad, el compromiso a Carabineros, de PDI, Investigaciones con ustedes, es que vamos a mejorar nuestro trabajo en cada rincón de Melipilla, para cuidarlos, para que puedan venir tranquilos a estudiar, para que puedan caminar tranquilos por Melipilla. Esa es la idea de esta campaña, de comprometernos todos por la seguridad de nuestros niños y niñas de nuestra comuna. Así también, al nombre de la PDI, la Unidad Melipillana comprometió los esfuerzos de investigaciones con la seguridad de los alumnos. Manifestarles que también la Policía de Investigaciones se ha sumado a esta campaña de las autoridades comunales y, por cierto, también de la Oficina de Seguridad Pública. En esta campaña, coordinada por el Plan Comunal de Seguridad Pública de la Comuna de Melipilla, el municipio de Melipilla permanentemente desarrolla un trabajo preventivo para evitar el desarrollo de la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones y que afectan directamente a los alumnos de algunos establecimientos de la comuna.